Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. E-Mino tiene algunos hábitos que lo hacen único. E-Mino es uno de los actores más populares. Su personalidad y porte han enamorado a las fans, quienes documentan algunos hábitos que posee. En la vida, nuestra forma de desarrollarnos también tiene ciertas características que perduran con los años. Y no se identifican como individuos. La estrella de Voice Over Flowers no es la excepción, pues además algunas de sus peculiaridades se extienden a sus personajes en el entretenimiento coreano. E-Mino es conocido como una de las estrellas Hallyu gracias al impacto que tuvo en su drama y el personaje de Gu Joon Pyo. Historia que lo lanzó a la fama mundial. Desde entonces se ha mantenido en los ojos de las fans. Ya que desde sus estrenos, relaciones amorosas y sobre todo por su personalidad alegre y tierna, el actor tiene una rutina diaria que comienza a veces a las 4 de la mañana. También inauguró su canal de YouTube para probar su faceta como bloguero. Y demuestra su amor por Coco, su perrita. En redes sociales comparte algunos episodios de su vida a lo largo de los años. Sus fans se han dado cuenta que las costumbres que posee en su personalidad. Así que estos son 5 hábitos de E-Mino. Número 1. Potty Face. E-Mino siempre pone una expresión cuando está frente a las cámaras. Durante los descansos, en entrevistas o detrás de los ensayos. Ya sea que se pase la lengua por sus labios o abulte su boca en un puchero. 5. High Five. Cuando E-Mino ve a la cámara que lo graba, siempre lanza un puñetazo al aire como saludo. También suele dar un choc a los 5 con frecuencia. Ya sea en la actuación o con su staff. 3. Aish. En sus dramas esta frase es muy típica de los coreanos para desnotar molestia o exesperación. Pero E-Mino siempre la realiza de una forma chistosa. Pues su rostro hace una expresión exagerada con su boca y ojos. 4. Manos en la espalda. E-Mino tiene una postura característica en sus personajes. Siempre posa con las manos en la espalda. Luciendo un porte varonil y de la realeza. Desde sus primeros personajes hasta el drama más reciente. 5. Alimentación. E-Mino tiene un hábito muy cute al comer. Siempre envuelve su arroz. Ya sea que use una hoja de lechuga u otro alimento. También siempre carga una botella de agua. Esta costumbre lo mantiene saludable y guapo. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todos estos hábitos? ¿Y cuánto ganó BTS por el show de New Year Rockin' Eve? Cada año la ciudad de Nueva York reúne a gran número de personas que desean celebrar el año nuevo de una forma especial. Ya que además se lleva a cabo un show musical con grandes estrellas a nivel mundial. La última vez BTS fue parte del espectáculo. Y el grupo consiguió increíbles ganancias por el costo-beneficio. Debido a las medidas de seguridad para procurar la salud de las personas, este año Times Square no recibirá a miles de personas. Pero podemos recordar algunos de los momentos más especiales que se han vivido dentro del espectáculo. Además de la decoración, logística y la seguridad del evento, uno de los gastos más importantes es el pago para los artistas que se presentan para recibir el año nuevo. De acuerdo a The Hustle, los pagos a artistas dependen de quién se trate. Los actos pequeños pueden ganar aproximadamente $250,000 hasta $500,000. Pero en el caso de BTS, que ya son todo un fenómeno musical, recibieron un millón de dólares por su participación en el show. Y Kai de EXO pasa el día con William y Bentley. En el primer episodio de Estudio Body Love, Kai apareció como invitado para pasar el rato con William y Bentley y su padre, Sam Hamilton, de The Return of the Superman. Kai regresó a la casa y comenzó a explorar antes de preparar las bebidas mientras esperaba a William y Bentley. Kai explicó que, debido a que se ocupó de sus sobrinos, conoce los gustos de los niños de su edad. Una vez que llegaron William y Bentley, Kai los saludó con entusiasmo y les mostró los juguetes que trajo para que pudieran jugar juntos. Bromeó. Deberíamos hacerlo ahora. Juguemos de inmediato, chicos. ¿Quién necesita comida de todos modos? Después de jugar un rato, Kai volvió a preparar arroz con huevos y salsa de soya para los niños hambrientos. William hizo reír a Kai al comentar. Esto debe tener mal sabor y se ganó el elogio de los miembros de EXO por agregar. ¿Por qué solo hay cosas dulces aquí? No quiero comer dulces. El 22 de diciembre se lanzó la segunda parte del episodio 1 que muestra una continuación de su encuentro y el alcance de las adorables reacciones de Kai hacia los chicos. Mientras realizaban un juego de arcade con sus hermanos, Kai reaccionó con entusiasmo a los fuertes gritos de Bentley. Lo imitó y siguió el juego. Sin embargo, cuando Bentley gritó, ¿Muer? Kai le dijo firmemente, No. Durante la comida, William preguntó sobre las canciones de EXO, por lo que Kai puso un clip en vivo y les pidió a los chicos que adivinaran dónde estaba. William hilarantemente adivinó incorrectamente tres veces, pero emocionó a Kai cuando finalmente lo hizo bien. Bentley por otro lado gritó, Doggy no puede ser ruidoso, antes de bailar adorablemente con EXO y hacer que Kai lo reclutara en el equipo. Kai también jugó al escondite con ellos, asegurándose de estar de acuerdo con la petición de William para que fingiera no verlos. Por la noche, el trío también decoró un árbol de Navidad afuera. Los chicos estaban ansiosos por colgar adornos en la copa de árbol y Kai los sostenía para hacerlo. Kai comentó, Después de la filmación, Kai compartió, se suponía que eran proyectos de descanso temporal. Fue un poco diferente a lo que esperaba. Creo que recibí un tipo diferente de curación. Creo que poder pasar un buen rato con niños y crear recuerdos fue una forma de curarme. Y los fans de BTS le rogan a BitHeat Entertainment que cierre los gimnasios porque... ¡Rayos! Las ARMY han tenido suficiente. Están poniendo pie y pidiendo a BitHeat que cierre los gimnasios. ¿Por qué? ¿Por qué BTS se está convirtiendo en un gran peligro para la salud? Advertencia. Este video contiene materiales calientes que al contacto pueden causar quemaduras. El 21 de diciembre, Dispatch lanzó un nuevo video detrás de cámaras de la sesión de fotos de BTS para la revista Deacon. Las imágenes y el carisma de cada miembro lastimaron a los fans de la mejor manera, pero el abrazo musculoso de V fue la última gota. En Twitter, los fanáticos ahora están usando el hashtag BitHeatCloseTheGyms y en broma están rogando a la agencia de BTS que tome medidas contra esto. Y esto. Y mucho de esto. Las vidas de los fanáticos eran suficientemente difíciles cuando Junko comenzó a crecer, pero ahora se está saliendo de control. Algo debe hacerse bien por el bien de Suga y la cordura de los ARMY en todas partes. De hecho, en este caso sería mejor si BitHeat no escucha a los fanáticos. Estimado BitHeat, por favor no escucha a los fanáticos con el hashtag. ARMY nunca elegiría una manera fácil. Lo soportaremos. Y los supuestos lobstagrams de Hyunsik de VTOB con un estilista resurgen en línea. A la luz de sus compañeros de VTOB, la controversia de Hilbon y Hyunsik por el supuesto lobstagram que han resurgido en la comunidad en Corea, pues según la publicación tanto Hyunsik como la supuesta novia se siguen en Instagram. Y lo que señala el internauta es de hecho que también fueron captados con los mismos pantalones y con la misma funda de teléfono. Pero eso no es todo. Después de investigar un poco más, los internautas descubrieron fotos de unas vacaciones en Japón que también disfrutó con su compañero Ilhon. Además, Hyunsik y la supuesta novia publicaron fotos de la misma exhibición casi al mismo tiempo. E incluso publicaron sobre la misma canción que un fan también notó. ¿Estás escuchando la misma canción que Hyunsik? Dijo un fan. Según el internauta, la supuesta novia es estilista de VTOB. En cuanto a la publicación resurgida, los internautas están mostrando reacciones encontradas. Algunos comentarios incluyen, solo una cita es mejor que cometer un crimen. Posiblemente hayan roto si ni siquiera salieran de verdad. ¿Estas publicaciones son tan antiguas? Estoy de acuerdo con que salgan. Pero publicarlo a Instagram es demasiado. ¿Ya sea un coordinador o alguien más? ¿No se les permite tener citas? Escuché que era solo un rumor. Kusik y su agencia aún tienen que abordar el asunto. Kusik y su agencia aún tienen que abordar el asunto.